...los auxiliares de pista para disputar esta tercera carrera y la arreglaron la tercera carrera, premio con griso de Tucumán. Parte con desventaja el 4, a la vez que rápidamente va haciendo la delantera por el centro de la cancha, el número 7, el Camilar. A su costado exterior lo viene empardando el número 8, por adentro se viene desempeñando el 6. Más atrás se viene desempeñando el competidor número 4, que corre apareado con el 5. En la vanguardia cuando los competidores pasaron los 700 metros, se sigue desempeñando el número 7, el Camilar. En busca del puntero lo hace el 8, por el interior de la cancha, por afuera se viene desempeñando el número 6, lo apropió hace el 4, por adentro el 5, ya ingresan al tiro derecho final. Últimos 400 metros de carrera, hay lucha en la vanguardia rápidamente. El número 6 por el interior de la cancha viene empardando al puntero y sacando pequeñas ventajas al rigor del látigo. Se manda rápidamente el 8 en busca de los punteros y va sacando medio cuerpo de ventaja y sigue pegando rápidamente el 8 por el centro del terreno. O sea, dueño de la vanguardia, 8 con ventaja sobre el 6, el 4, el 4A. Más atrás el 7 y cruzaron el disco.